Pero era bien duro porque me decía, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos, te pago la semana. Te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos, te pago la semana.